Música Ya no me siento con nada, a mi ya es todo normal Espero el fin de semana, para irme a la playa a nadar Ya no me siento con nada, a mi ya es todo normal Espero el fin de semana, para irme a la playa a jugar ¡Oye! ¡A mi va! Ya no me siento con nada, a mi ya es todo normal Espero el fin de semana, para irme a la playa a nadar Ya no me siento con nada, a mi ya es todo normal Espero el fin de semana, para irme a la playa a fumar ¡Fuera de entrada! 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 Solita el sexto, ¿qué más me da? Las palmitas arriba de mi público, ven y me dicen Arriba, público, conocerán Ese corita es muy fácil, Paquito se los va a enseñar a cantar ¿Cómo dice Paquito? Ya no me asusto con nada, pa' mí ya todo es normal Espero el fin de semana, pa' irme a la playa a nadar Ya no me asusto con nada, pa' mí ya todo es normal Espero el fin de semana, pa' irme a palenque a fumar Con nada, con nada, pa' mí ya todo es normal Con nada, con nada, me voy a la playa a nadar Con nada, con nada, pa' mí ya todo es normal Con nada, con nada Me voy a Palenque a fumar, me voy a ir con nada, con nada, a mí ya todo es normal, con nada, con nada, me voy a la playa a nadar, con nada, con nada, a mí ya todo es normal, con nada, con nada, y me voy para Palenque a fumar. ¡Muchas gracias chavos!